El problema que ves fue tomado en un examen de admisión en una universidad de prestigio, aquí en Lima, Perú. Si tú has visto los videos anteriores que he resuelto sobre regla de tres compuesta, ahí el problema era más básico, pero en este caso tiene más dificultad el ejercicio. ¿Por qué? Porque si tú lees el enunciado, vas a ver de que aquí suceden ciertas cosas. Por ejemplo, se enferman los obreros, se contratan más obreros. Entonces, cuando es así, es un poquito más fastidioso resolverlo. Hay otros métodos conocidos para resolver estos problemas, que son, por ejemplo, la regla de signos, la regla de flechas. Pero si tú utilizas alguno de esos métodos para resolver este ejercicio, vas a sufrir una barbaridad. Yo te recomiendo que cuando venga así, tú utilices este método que te presento, que es lo máximo. Es la llamada fórmula de los obreros. Mira cómo se le utiliza aquí, mira el poder que tiene esa fórmula. Para resolver este tipo de ejercicios de los obreros, yo particularmente cuando lo resuelvo, acostumbro a hacer estos gráficos. Esto de acá, para mí, representa la obra que van a hacer ellos. ¿Qué me puedo imaginar que es una pared? Este primer gráfico es cuando ellos pensaban hacer así esa obra. Y esto que está acá es cuando ya lo empiezan a desarrollar. Cuando empiezan a realizar la obra y empiezan a ver los inconvenientes. Entonces, vamos a colocar los datos de lo que ellos pensaban hacer. Dice que la obra la iban a hacer doce obreros. Y para hacerla se iban a demorar quince días. Según dice el dato, iban a trabajar diez horas diarias. Eso es lo que pensaban. Pero mira acá lo que va a suceder. Acá vamos a hacer eso. Dice que ellos empezaron a trabajar normalmente. ¿Quiénes? Los doce obreros. Estaban trabajando así como lo habían planeado diez horas diarias. Y eso sucedió, según dice, durante siete días. En siete días es evidente que no han acabado la obra. Ni a la mitad han llegado. Vamos a suponer que han hecho hasta acá. En siete días. Vamos a pintarlo bonito. Entonces, en ese momento sucede algo. Cuando han pasado los siete días, dice que cinco de los obreros se enferman. Ya les ha dado gripe seguramente. Entonces, estaban doce obreros. Y como cinco se enfermaron, para hacer lo que sigue, solamente quedaban siete obreros nada más. Y entonces eran un grupo más pequeño. Ya no iban a poder terminarlo en el tiempo que habían planeado. Ellos, como no dicen nada, tú debes suponer que siguen trabajando diez horas diarias. Y así transcurren tres días. En tres días avanzaron un poquito más, pero poquito nomás. Entonces, vamos a suponer que esto avanzaron en tres días. Y en ese momento, cuando han pasado los tres días, dice que lo combinan al contratista. O sea, lo presionan, le exigen y le dicen, señor, usted tiene que acabar la obra en el tiempo que habíamos acordado. Como tú puedes ver, el acuerdo era para hacerlo en quince días. Hasta el momento habían pasado siete días y acá tres días iban diez días ya. Quedaban solamente cinco días para hacer eso que falta. Entonces lo ponemos acá. Y según dice el problema, que el contratista lo resuelve esta situación contratando más obreros. Vamos a suponer que él contrata X obreros. Entonces, para hacer eso que falta, van a trabajar los siete obreros más los X que va a contratar. Igualito, no dice nada el enunciado, entonces siguen trabajando diez horas diarias. La pregunta es, ¿cuántos obreros llegó a contratar? O sea, nos piden el valor de X. ¿Cómo se hace esto? Bien fácil. Simplemente utilizas la fórmula de obreros que ya conoces y que yo sé que la vas a usar a partir de ahora. Vamos a usarla entonces acá. Aplicas acá primero lo que ellos pensaban hacer. Entonces, según la fórmula de obreros, dice obreros, obreros, doce obreros. Días que trabajan, iban a trabajar quince días. Horas diarias, pensaban hacer diez horas diarias. Sobre la obra, esa obra es una obra, un uno. Pero, ¿para qué la voy a poner ya? Si el uno dividiendo no hace nada. Así nomás. Ahora, vamos y aplicamos la fórmula de obreros acá. Y aquí vamos a usar lo que yo he llamado la aplicación especial de la fórmula de obreros. ¿Cómo es eso? Cuando la obra es realizada en varias partes. En este caso, en tres partes lo vamos a hacer. Entonces, lo único que tienes que hacer es, igualito, hacer la fórmula. Obreros, por días, por horas diarias. Vamos a hacerlo acá. Ahora, obreros doce, siete días trabajaron, diez horas diarias. Igual lo haces aquí. Igual lo haces aquí. Siete obreros trabajaron tres días, diez horas diarias. Igual vas haciendo en cada parte. Acá también. Siete más equis obreros trabajaron cinco días y diez horas diarias. Sobre la obra, sobre la obra, sobre la obra. Pero es la misma obra. Es una obra. Entonces, sobre uno. Que ya no lo ponemos ya. Entonces, ¿sabes qué se va a hacer? Siempre a estos productos que están ahí, siempre se les va a sumar. Siempre hace así. Eso realmente está basado en una propiedad de las razones geométricas. Con eso se puede demostrar que siempre se va a sumar. Entonces, lo único que tienes que hacer, la primera aplicación y esta, la aplicación especial, simplemente lo igualas. ¿Por qué se iguala? Porque esa constante que está indicado ahí, nada más se entiende así, de que al operar aquí y al operar acá, va a salir el mismo resultado. Por eso es que se iguala. Entonces, lo único que queda para terminar el ejercicio es operar esta pequeñez. Quiere decir, quiere decir que con la fórmula obreros, resolver este ejercicio se convierte en una ecuación simple. Entonces, hay que resolver lo más práctico que te recomiendo. Por ejemplo, ahí, yo lo resolvería así. Veo que todos tienen un 10, se puede eliminar entonces. Así. Ahí está. Queda más sencillito. Ahora, mira. En vez de que tú te mates multiplicando acá, ¿no? Yo te recomiendo esto. Vamos a aplicar el método de las manzanitas. Mira, esto es una manzanita. Acá también está la manzanita. Entonces, yo veo que acá hay 15 manzanitas. Acá hay 7 manzanitas que va a pasar a restar. Tengo 15 manzanitas. Viene un señor malo, un choro, y me quita 7 manzanitas. ¿Cuántas manzanitas me quedan? 8 manzanitas. Ahí están. Listo. Qué fácil. Y de esa manera opero más rápido. ¿Ya? Ya te voy a enseñar más de eso, ¿ya? Y por allá, lo operas normal. Acá tienes 21. Por allá tienes 35. Y también vas a tener 5x. Entonces, esto ya es sencillo, ya. Acá sería 56. Y estamos terminando el ejercicio. Por lo tanto, ahí vemos el valor que estamos buscando. Quiere decir que el señor tuvo que contratar 8 obreros más para acabar a tiempo. Así nomás se resuelve esto. No es gran cosa. Ha sido un gusto estar hoy día aquí y que me conozcas. Ya te traigo más. Muy pronto. Mientras, me voy. ¡Chao!